Personal de la Secretaría de Vialidad y Transporte, en coordinación con la Policía Vial del Estado, continúan con los operativos de sensibilización al transporte público para evitar irregularidades en las tarifas del pasaje, esto ante el alza de los combustibles en el país. Es un operativo de concientización a los conductores de los vehículos del servicio público de pasaje, para que no vayan a alterar la tarifa del pasaje. Esta semana, autoridades policíacas iniciaron su operativo de sensibilización sobre la carretera 175, casi a la altura de las oficinas de la Cevitra, para controlar el alza del pasaje. Efectivos viales del Estado precisaron que hasta el momento no tienen instrucciones para sancionar a ningún conductor, ya que este operativo solo consiste en vigilar y sensibilizar las tarifas del transporte público ante el incremento de los combustibles que se elevaron este 1 de enero del 2017. Claro, es sensibilizar tanto al conductor como al pasajero para que no se presten a que el conductor le esté cobrando precios elevados del pasaje, que respeten la tarifa autorizada. Por el momento no tenemos instrucciones de que se detengan a nadie, sino únicamente recomendaciones para que no lo vayan a hacer. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.